Raza Chianina. Curiosidades de la raza. Esta raza tiene su origen en el país europeo de Italia. La finalidad de la raza es producción de carne. El color del pelaje es blanco porcelana. La ganancia de peso diaria está en 1800 a 2000 gramos. Las vacas pesan en promedio 800 a 900 kilos. Los toros 1400 a 1800 kilos. El rendimiento en canal de esta raza es del 64%. La edad al primer parto se presenta a los 25 meses. El intervalo entre partos es de 429 días. En temas de longevidad puede vivir fácilmente 11 años. La pubertad se presenta a los 15 meses. Esta raza cuenta con pezuñas bien formadas y duras de color negro que le dan las características de adaptación a cualquier tipo de suelo. Es una raza que por poseer piel pigmentada resiste el calor del trópico. Es resistente a parásitos, moscas y garrapatas. Es capaz de tolerar temperaturas en los rangos de 16 a 40 grados centígrados. Tolera humedad relativa con valores de 60 al 90%. La carne de esta raza tiene bajo contenido de grasa. Es jugosa, tierna, magra y muy saludable. Es jugosa, tierna, magra y muy saludable. Sugosa, tierna, magra y muy saludable. Gracias por ver el video.